En uso de la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, Ministro. Ministro, me voy a limitar a una sola de mis preguntas, soy yo. En una de mis preguntas yo pregunté por qué la decisión del tercer refuerzo o lo que comúnmente llamamos quinta dosis de la vacuna contra el COVID, cuando la Argentina parece ser el único o casi el único país que está poniendo ese tercer refuerzo. Usted me contesta que esta, como otras decisiones relacionadas a la campaña de vacunación, etc., se sustentan en el análisis de la situación epidemiológica y la evidencia científica disponible. Yo lo que le quiero decir es que no hay tal evidencia científica. Lo que hay es consenso de expertos. En la medicina el nivel de evidencia se mide en 1, 2, 3. Evidencia 1 son la mayoría de las vacunas y evidencia 1 es la primera y la segunda dosis. El tercer refuerzo no hay evidencia, lo que hay es simplemente opinión de expertos que se limita a un grupo de expertos argentinos, que con esto no le quito valor, pero simplemente lo relativizo. ¿Por qué lo relativizo? Porque el mundo no la está colocando a ese tercer refuerzo. ¿Y por qué insisto en esto? Porque se ha visto un aumento de reacciones adversas que tienen que ver con eventos desmielinizantes en el sistema nervioso central, con lo cual yo creo que al menos para poner el tercer refuerzo, le hace quinta dosis, debería proveerse antes de colocar un consentimiento escrito, informado y que el paciente esté plenamente consciente de los pros y de las contras de lo que se está colocando y que sea consciente que no hay evidencia clase A o clase 1, sino que hay evidencia clase 3. O lo que sería en la clasificación de letras clase D, que es evidencia moderada, se clasifica como evidencia moderada para no recomendar. O sea que yo, por supuesto, recibo la respuesta, pero no coincido con el criterio de la respuesta. Gracias, Ministro. Gracias, Diputado.